Amargado Te juré que te quería Mucho más que al alma mía Y que a mi madre también Te acoplaste El cotorro de este bate Rabanero Que te juro hasta diquero Por tenerte se volvió Se acabaron las mercedas De mi numen peregrino Si era el verso más divino Llevarte en mi corazón Y en mis noches De alirismo Por los tristes arrabales Rimes tiernos madrigales Que a tu lado deshojé Puse vida en cada estrofa Mi amor, mi fe, mi ventura Y la inefable dulzura De tu almita de mujer Cuantas noches en mi rente Bulincito de poeta Una lágrima indiscreta Furtivamente cayó Y pensé que eras el sueño Más intenso de mi vida Porque aún sangra la herida Que tu espiante me causó Vos que conoces la historia De lo mucho que he sufrido Decime quién te ha querido Con más intensa pasión Y del fondo de tu alma Silenciosa, triste y muda La amarga verdad desnuda Te diré Esto es amor Y en mi noche de alirismo Por los tristes arrabales Rimes tiernos madrigales Que a tu lado deshojé Puse vida en cada estrofa Mi amor, mi fe, mi ventura Y la inefable dulzura De tu almita De mujer Tira por la vida De grande bohemio Estoy Buenos Aires Anclado en París Curtido de mares Bandeado de apremios Te evoco desde este lejano país Contempló la nieve Que cae blandamente Desde mi ventana Que da el boulevard Las luces rojizas Con tonos murientes Parecen pupilas De extraño mirar Lejano Buenos Aires Que lindo que haces estar Ya van para diez años Que me viste a salvar Aquí en este monpater Fogur sentimental Yo siento que el recuerdo Me clava su puñal ¿Cómo habrá cambiado Mi calle corriente Su empacha esmeralda Tu mismo arrabal Alguien me ha contado Que esta floreciente Y un juego de calles Se ve en diagonal No sabes las ganas Que tengo de verte Acá estoy parado Sin plata, sin fe Quien sabe la noche Me encane la muerte Y chao Buenos Aires No te vuelva a ver Lejano Buenos Aires Que lindo que haces estar Ya van para diez años Que me viste a salvar Aquí en este monpater Fogur sentimental Yo siento que el recuerdo Me clava su puña Como con bronca y junato De rabodeo a un costado Sus pasos ha encaminado Derecho para la rabal Lo lleva el presentimiento De que en aquel potrerito No existe ya el bulincito Que fue su único idea Recordaba aquellas horas de garufa Cuando Minga de laburo se pasaba Metaponga, me taponga Me taponga al codillo Al colaseaba Y en los burros se ligaba un metejón Cuando no era tan Junado por los tiras La lanceaba sin tener el manchamiento Una mina le solfeaba todo el vento Y jugó con su pasión Era un mosaico disquero Que llugaba de quemera Hija de una curandera Mechera de profesión Pero vivía en grupina De un cafíolo vidanita Y le pasaba la guita Que le chacaba el mato Frente a frente Dando muestras de coraje Los dos guapos se trenzaron en el bajo Y al ciruja que era listo para el tajo Al cafíolo le cobro caro su amor Hoy ya libre de la gallola y sin la mina Campaneando un cachuezón en la medera Piensa un rato en el amor de la quemera Y solloza en su dolor Sollozaron los violines Los huelles estremecieron Y en la noche se perdieron Los acordes de un gotar Un botón que toca ronda Pa' no quedarse dormido Y un galán que está escondido Chamullando en un saguá De pronto se escucha el rumor de una orquesta Es que están de fiesta los cosos de al lado Ha vuelto la piba que un día se fuera Cuando no tenía quince primaveras Hoy tiene un burrete Y lo han bautizado Por eso es que bailan los cosos de al lado Ya las luces se apagaron El barrio se despresa La noche con su tristeza El olivo se atoma Los obreros fumó al yugo Como todas las mañanas Mientras que hablando macanas Pasa un coso en curdelau De pronto se escucha El rumor de una orquesta Es que están de fiesta los cosos de al lado Ha vuelto la piba que un día se fuera Cuando no tenía quince primaveras Hoy tiene un burrete Y lo han bautizado Por eso es que bailan Los cosos de al lado Rara como encendida Te hallé bebiendo linda Y fatal Bebías Y en el fragor del champán No carrerías Por no llorar Ven a medio encontrarte Pues al mirarte Yo viviría Tus ojos Con un eléctrico ardor Tus bellos ojos Que tanto adoré Esta noche Amiga mía El alcohol Nos ha embriagado Que me importa Que se rían Y no llamen Los mareados Cada cual Tiene sus penas Y nosotros Las tenemos Esta noche Beberemos Porque ya No volveremos A vernos más Hoy Vas a entrar en mi pasado En el pasado de mi vida Tres cosas Llevan mi alma herida Amor Pesar Dolor Hoy Vas a entrar en mi pasado Y hoy Nuevas sendas Tomaremos Que grande Ha sido nuestro amor Y sin embargo Ay Mira lo que quedó Te vas a entrar en mi pasado En el pasado En el pasado de mi vida Tres cosas llevan mi alma herida Amor Pesar Dolor Hoy Vas a entrar en mi pasado Y hoy Nuevas sendas Tomaremos Que grande Ha sido nuestro amor Y sin embargo Ay Mira lo que quedó La casa Tenía una reja Pintada con quejas Y cantos de amor La noche Llenaba de ojeras La reja La guiedra Y el viejo balcón Recuerdo que entonces reías Si yo te leía Si yo te leía Si yo te leía Mi verso Mejor Y ahora Capricho del tiempo Leyendo esos versos Lloramos los dos Los años de la infancia Pasaron Pasaron La reja Está dormida De tanto silencio Y en aquel Pedacito de cielo Se quedó Tu alegría Y mi amor Los años han pasado Terribles Malvados Dejando una esperanza Que no ha de llegar Y recuerdo Tu gesto travieso Después de aquel beso Robado al azar Tal vez Se enfrió Con la brisa Tu cálida risa Tu límpida voz Tal vez Escapó A tus ojeras De la reja La hiedra Y el viejo balcón Tus ojos De azúcar Quemada Tenían distancias Doradas Al sol Y hoy Quieres hallar Como entonces La reja De bronce Temblando De amor Los años De la infancia Pasaron Pasaron La reja Está dormida De tanto silencio Y en aquel Pedacito Pedacito de cielo Se quedó Tu alegría Y mi amor Los años Los años Han pasado Terribles Malvados Dejando Una esperanza Que no ha de llegar Y recuerdo Tu gesto Travieso Después de aquel beso Robado al azar Ya no puedo equivocarme Sos la última Sos la última en mi vida Y la última moneda Que me queda por jugar Si no gano Tu cariño La daré por bien perdida Ya que nunca más La vida Me permitirá ganar Te confieso Te confieso Deslumbrar Que no esperaba tal cosa Ya están luciendo mis sienes Pinceladas de marfil Ya mi patio abandonado No soñaba con la rosa Y se realizó el milagro Con la última 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 Son la última Y espero Que me traigas La ternura Esa que he buscado En tantas Y que no pude encontrar Ya no quiero Pasionismos Ni amorios Ni aventuras Yo te quiero Compañera Para ayudarme A luchar No me importa Tu pasado Ni soy quien Para juzgarte Porque anduve A los sopapos Con la vida Yo también Además Hay un motivo Para quererte Y cuidarte Se adivinan Con mirarte Que no te han Querido bien Es por eso Que te digo Ya no puedo Equivocarme Sos la última Que llega A perfumar Mi rincón Y esas Gotas De rocío Que no te Dejan mirarme Están diciendo A las claras Que alcancé Tu corazón Pero si la mala Suerte Me acomoda El cachetazo Aunque siempre Está amagando Para hacerme Fracasar No podré Sobreponerme A este último Fracaso Y yo seré Como un grillo Muerto Al pie De tu rosa No me importa Tu pasado Ni soy quien Para juzgarte Porque anduve A los sopapos Con la vida Yo también Además Hay un motivo Para quererte Y cuidarte Se adivina Con mirarte Que no te han Querido Bien La otra noche Mientras iba Caminando Como un curda Tranco a tranco Sol y triste Recorriendo El veredón Sentí El filo De una pena Que en el lado De la zurda Se empeñaba Traicionera Contagiar Mi corazón Entrará Por lamentable Vi una pobre Por diosera Sosozando Su desgracia Una mano Me tendió Y al tirarle Unas monedas A la vieja Por diosera Y que el rostro Avergonzado Con las manos Se cubrió Vieja Recoba Rinconada De su vida La encontré Pobre y vencida Como una muestra Fatal La mala suerte Le jugó Una carta brava Se le dio vuelta A la taba La veja La derrotó Vieja Recoba Si vieras Cuanto dolor Yo la he visto Cuando moza Ir tejiendo Fantasías Con sus sueños De altos vuelos Y sus noches De champán Pobrecita Quien pensara Los finales De su vida En la trágica Limogna Vergonzante Que hoy Edén Me aleje La recoba Rinconada De su vida La encontré Pobre y vencida Como una muestra Fatal La mala suerte Le jugó La carta brava Se le dio vuelta A la taba La veja La derrotó Vieja Recoba Si vieras Cuanto Un dolor Acaso Acaso te llamaras Solamente María No sé Si eras El eco De una vieja Canción Pero hace Mucho Mucho Fuiste Hondamente Mía Sobre un Paisaje Triste Desmayado De amor El otoño Te trajo Mojando De agonía Tu sombrerito Pobre Y el tapado Marrón Eras Como la calle De la Melancolía Que llovía Llovía Sobre mi Corazón María En las Sombras De mi pieza Es tu paso El que Regresa María María Y es tu voz Pequeña y triste La del día En que dijiste Ya no hay nada Entre los dos María La más mía La lejana Si volviera Otra mañana Por las calles Del adiós De la dios Tus ojos Eran puertos Que guardaban Ausentes Un presente De sombras Y un pasado De sol Pero tus manos Buenas Regresaban Presentes Para curar Mi fiebre Destellida De amor Un otoño María Y es tu voz Pequeña y triste La del día En que dijiste Ya no hay nada Entre los dos María La más mía La lejana Si volviera Otra mañana Por las calles Del adiós Por tu fama Por tu estampa Sos el malevo Mentado de lampa Sos el más taura Entre todos los taura Sos el mismo ventarrón Quien te iguala Por tu rango En las canchengues Quebradas del tango En las conquistas De los corazones Si se dan La ocasión Entre el malevaje Mentarrón A vos te llaman Mentarrón Por tu coraje Por tus hazañas Todos te aclaman A pesar de todo Mentarrón Dejó Pompeya Y se fue Tras de la estrella Que su destino Le señaló Muchos años Han pasado Y sus guapesas Y sus cuerretines Los fue dejando Por los cafetines Como un castigo De Dios Sordo y triste Casi enfermo Con sus derrotas Mordiendo en el alma Volvió el malevo Buscando su fama Que otro ya conquistó Ya no sos el mismo Mentarrón De aquellos tiempos Sos cartón Para el amigo Y para el maula Un pobre Cristo Y al sentir un tango Compadrón Irretobado Recordás Aquel pasado Las glorias guapas De Fetarrón Que otro ya conquistó Vieja viola, garufer y vibradora De las horas de parranda y competir De las cantas serenatas a la lora Que hoy es dueña de mi cuore y la trampa del bullying Como esta de abandonada y silenciosa Después que fuiste mi sueño de cantor Quien te ha oído sonar papa y melodiosa No dice que sos la diosa de mis pobres corazones Que la gola se va La fama es puro cuento Y a tanto mal y sin vento Todo, todo se acabó Hoy solo queda el recuerdo De pasadas alegrías Pero esta voz vio la mía Hasta que me vaya yo Cuantas noches bajo el brazo de la zurda Cuidándote del sereno te tapé Y por más que me encontrase bien en curda Conservándome en la línea de otros curdas Te cuidé Si los años y la vida me componen La suerte me reempuja a encarrilar Y yo te juro que te cambio los bordones Me rechiflo del escabio Y te vuelvo a hacer sonar Que la gola se va Y la fama es puro cuento Y a tanto mal y sin vento Todo, todo se acabó Hoy solo queda el recuerdo De pasadas alegrías Pero esta voz vio la mía Hasta que me vaya al sol Se acabó nuestro cariño Me dijiste fríamente Yo pensé pa' pensar dentro Puede que tengas razón Lo pensé y te dejé sola Sola y dueña de tu vida Mientras yo con mi conciencia Me jugaba el corazón Y cerré fuerte los ojos Y apreté fuerte los labios Pa' no verte, pa' no hablarte Pa' no gritarte un adiós Y tranqueando despacito Me fui al lugar que está en la esquina Para ahogar con cuatro copas Lo que pudo ser tu amor Yo no pude prometerte Cambiar la vida que llevo Porque nací calavera Y así me habré de morir A mí me tira la farra El café, la muchachada Y donde haya una milonga Yo no puedo estar sin ir Bien sabes como yo he sido Bien sabes como he pensado De mis locas inquietudes Desde mi afán de callejear Mala suerte si hoy te mierdo Mala suerte si ando solo El culpable soy de todo Ya que no puedo cambiar Porque yo sé que mi vida No es una vida modelo Porque el que tiene un cariño Al cariño se ha de dar Y yo soy como el jilguero Que aún estando en jaula de oro En su canto llora siempre El antojo de volar He tenido mala suerte Pero hablando francamente Yo te quedo agradecido Has sido novia y mujer Si la vida me apurase Con rigores algún día Ya podés estar segura Que de vos me acordaré Yo no pude prometerte Cambiar la vida que llevo Porque nací calavera Y así me habré de morir A mí me tira la farra El café la muchachada Y donde haya una milonga Yo no puedo estar sin ir Bien sabes como yo he sido Bien sabes como he pensado De mis locas inquietudes De mi afán de callejear Mala suerte si hoy te pierdo Mala suerte si ando solo El culpable soy de todo Ya que no puedo cambiar Que cosas hermano Que tiene la vida Yo no la quería Cuando la encontraré Hasta que una noche Me dijo resuelta Estoy muy cansada de todo Y se fue Que cosas hermano Que tiene la vida Desde aquella noche Le empecé a querer Cuantos sacrificios Hice pa' olvidarla En cuanto su andango Mi vida perdí Y no hubiera dicho Que por su cariño Tira tantos nubos Como los que di He tirado la vida Por los cafetines Pa' mostrarle a todos Que ya lo olvidé Pero todo es grupo Si al quedarme a solas He llorado hermano Como una mujer Como una mujer Dos años enteros La tuve a mi lado Y nunca ni en sueños Quererla pensé Quien iba a decirme Que loco yo un día La vida daría Por verla otra vez Que cosas hermano Que tiene la vida Si somos muy flojos Entrando a querer Cuantos sacrificios Hice pa' olvidarla Hice pa' olvidarla Hice pa' olvidarla Como una mujer Como una mujer Per canta Que me amuraste En lo mejor de mi vida Dejándome el alma herida Y espinas en el corazón Sabiendo que te quería Que vos eras mi alegría Y mi sueño abrazador Para mí ya no hay consuelo Y por eso me escurde Lo por olvidarme De tu amor Cuando voy a mi bulín Y lo veo desarreglado Todo triste y abandonado Me dan ganas de llorar Me detengo largo rato Campañando tu retrato Pa' poderme consolar De noche cuando me acuesto No puedo cerrar la puerta Porque dejándola abierta Me hago ilusión que volver Siempre llevo bizcochitos Pa' tomar combatecitos Como cuando estabas vos Y si vieras la caterera Como se pone cabrera Cuando no nos ve a los dos Ya no hay en mi bulín Aquellos lindos frasquitos Adornados con moñitos Todos de un mismo color Y el espejo está empañado Si parece que has llorado Por la ausencia de tu amor La guitarra en el ropero Todavía está colgada Nadie en ella canta nada Ni hace sus cuerdas vibrar Y la lámpara del cuarto También tu ausencia ha sentido Porque su luz no ha querido Mi noche triste Alumbra